Ok, vamos a resolver este ejercicio. Este es un funcional en el cual tenemos la variable tiempo final libre. Para el caso en el que tiempo final libre, vamos a aplicar la condición de transversalidad que el hamiltoniano en el tiempo final la igualamos a cero y con esto vamos a poder determinar el valor de nuestras constantes. Podemos observar que la u, la única u que tengo es lineal, entonces también vamos a tener una solución de esquina y de este lado tenemos la restricción para u. Determinamos el hamiltoniano que sería en este caso la función objetivo. Acuérdense, la función objetivo está entre la integral y la diferencial y ¿qué tengo entre la integral y la diferencial? Pues un 1 más lambda por la ecuación de movimiento lambda x más lambda u. Y aplicamos las condiciones que ya sabemos que es la deriva parcial del hamiltoniano con respecto a x que en este caso me da cero, cero y lambda. Y esta siempre la igualamos a menos lambda punto y la resolvemos. Lo paso para acá. Lambda punto más lambda es igual a cero, un factor integrante e a la t. Y la solución para lambda es la integral de tu lado derecho por e a la t por dt entre el factor integrante, cero por e da cero y la integral de cero es una constante. Entonces lambda es igual a c1 entre e a la t, o sea c1 por e a la menos t. En los ejercicios anteriores que estábamos haciendo con solución de esquina, justo en este punto aplicábamos la condición de transversalidad, lambda en el tiempo final igual a cero, pero aquí no aplica porque no tenemos esa condición de transversalidad. Entonces así dejo esta parte de lambda. Ahora pues derivamos con respecto a u. La derivada con respecto a u me da lambda. Y recuerden que esto no lo igualamos a cero porque es una solución de esquina. Si es una solución de esquina voy a tener un comportamiento de h con respecto a u de la siguiente manera, aquí vamos a poner el cero de referencia, menos uno y acá el uno y tendría un comportamiento lineal de esta manera. Acuérdense que es bien importante que observemos esta parte de aquí. Queremos minimizar, si quiero minimizar entonces busco las esquinas de abajo. Lo normal es que quisiéramos minimizar el tiempo, pero hay situaciones en que también vamos a buscar maximizar el tiempo. Vean que el óptimo para u, de acuerdo a nuestra gráfica, el u óptimo es igual a menos uno o uno, tenemos dos óptimos para u. El menos uno lo voy a elegir cuando la pendiente de la recta, o sea cuando la derivada h con respecto a u sea mayor que cero porque tengo una pendiente positiva. Y el uno lo voy a elegir cuando la derivada sea negativa. Entonces ponemos una cosa así. h u ya lo había yo calculado y es igual a lambda. Entonces podemos sustituir, si h u es igual a lambda, me quedaría lambda mayor que cero o lambda menor que cero. Y puedo completar esta función para que me quede de la siguiente manera. Lambda mayor que cero o lambda menor que cero. Como en los casos anteriores teníamos ya el valor de lambda con su constante, entonces aquí podríamos igualarla a este valor y encontrar el valor del tiempo para eso, pero no lo tenemos, entonces así lo dejo. Y ahora sí utilizamos la condición de transversalidad que es hamiltoniano en el tiempo final. Hamiltoniano en el tiempo final lo igualo a cero. El hamiltoniano está por acá, sería uno más lambda. Y si voy a evaluar el tiempo final, entonces a todo mundo lo evalúo en el tiempo final. Entonces voy a poner lambda en el tiempo final, por x en el tiempo final, más lambda por 1. Pero lambda va en el tiempo final y la u también va en el tiempo final. Y esto lo tengo que igualar a cero, entonces encuentro esta ecuación. En este caso vamos a sustituir los valores de lambda. Tendría yo 1 más lambda que es c1e a la menos t, c1e a la menos t, pero pongo t mayúscula porque es el tiempo final, por x en el tiempo final. Aquí podemos hacer una observación, me regreso un poquito de este lado y vemos que x en el tiempo final es igual a 11. Entonces en vez de poner x en el tiempo final, pues justamente pongo un 11 por 11, más lambda en el tiempo final, más c1e a la menos t, por u en el tiempo final. Y pues no sabemos cuál es el tiempo final para u, porque justo no pude determinar el tiempo para estos dos rangos. Entonces vamos a dejarlo así, por u en el tiempo final es igual a cero. Vamos a despejar a c1 y sacamos factor común, porque vean que c1 está en estos dos términos. Entonces quedaría 1 más c1 por e a la menos t, pero por 11, 11e a la menos t, más e a la menos t por u en el tiempo final. Y esto es igual a cero. Entonces el 1 pasaría restando de este lado de la ecuación, c1 es igual a menos 1. Y todo esto de aquí va a pasar dividiendo, 11e a la menos t, más e a la menos t por u en el tiempo final. Aquí tengo otro factor común, vamos a obtenerlo de una vez. Y sería menos 1e a la menos t por 11, más u en el tiempo final. Y este lo podemos subir, nos quedaría c1 es igual a menos 1 por e, pues me quedaría e a la t, le cambio el signo del exponente. Y abajo me quedó un 11 más u. Y hacemos el análisis de esta fracción. Euler elevado a la t, no importa el valor de t, este factor de aquí siempre va a ser positivo. Y lo estoy multiplicando por negativo. O sea, el numerador siempre va a ser negativo. Y abajo tengo un 11 más u. Pero ya habíamos platicado que u sí tengo una noción de lo que puede valer. Y el u óptimo vale o menos 1 o más 1. Vean que si yo aquí digo, si u es igual a menos 1, esta expresión, este c1, me quedaría un negativo arriba. Y 11, vamos a poner menos e a la t, entre 11 menos 1. Y 11 menos 1 me da 10. Entonces yo tendría un negativo entre un positivo y negativo entre positivo me da negativo. Si u valiera 1, si u vale 1, c1 me queda menos e a la t, entre 11 más 1. Y 11 más 1 da 12. Entonces tengo otra vez un negativo entre un positivo y negativo entre positivo me da negativo. ¿Por qué hice esto de aquí? Porque vean que c1, c1 siempre va a ser negativo. No importa el valor de u, c1 siempre es negativo. Y eso me va a ayudar mucho porque lambda está, digamos que en este caso en la parte positiva y acá está en los negativos. Entonces, si observo lambda y lambda depende de c1, este c1 ya dijimos que siempre va a ser negativo. Por Euler, que ya dijimos que siempre es positivo, entonces lambda siempre va a ser negativo. Por lo tanto, el valor a elegir para el óptimo de u es de 1, que es el que hace la referencia de lambda negativo. Entonces, ya que tenemos esa conclusión, vamos a poner aquí, por lo tanto, lambda siempre es negativo también. Y la u óptima se queda simplemente con el valor de 1. Descartamos esta parte de acá del menos 1. Ya que sabemos eso, entonces ya puedo ir a la ecuación de movimiento, que es x punto igual a x más u. O sea, x punto igual a x más 1. Y la resolvemos. x punto menos x igual a 1. Y tendríamos un factor integrante, mu2, que es igual a e a la menos t. Y la solución para x sería la integral de tu lado derecho, que es 1 por Euler, por dt, entre e a la menos t. Integral de a la menos t me da menos e a la menos t más una constante 2. Entre e a la menos t, este se elimina. x es igual a menos 1 más c2 e a la t positivo. Ya tengo esta ecuación, entonces puedo utilizar mi restricción inicial para poder encontrar el valor de la constante. Y vamos a poner, sustituyendo, x en 0 igual a 5. Me quedaría 5 es igual a menos 1 más c2 e a la 0. Y a la 0 de a 1 ya no lo pongo. El 1 pasa sumando, entonces c2 vale 6. 5 más 1, 6. Y la x óptima, pues me quedaría menos 1 más 6 e a la t. Tengo el valor de x óptimo y tengo el valor de u óptimo. En este caso, en este tipo de ejercicios, lo interesante sería saber cuál es el valor del tiempo. Porque dijimos que estamos buscando un tiempo mínimo. Entonces, quisiera yo buscar el tiempo final t, pero sabemos que la x tiene que llegar hasta 11. Entonces, eso lo puedo sustituir yo aquí. Y en vez de x pongo un 11, igual a menos 1 más 6 e a la t, o sea, el tiempo final. El 1 pasa sumando, tendría 12, es igual a 6 e a la t. El 6 pasa dividiendo, ya no me cabe nada. De 2 entre 6 a 2 es igual a e a la t. Y vean, ya no cabe, pero vemos el resultado. Logaritmo natural de 2, y Euler se va a eliminar. Entonces, logaritmo natural de 2 sería el tiempo mínimo en que se resuelve este ejercicio. Ya me ayudaron ahí con una class, Wiss. Y logaritmo natural de 2 es 0.693. Y ese sería el tiempo mínimo para este ejercicio. Enseñen su gancito.